...a Venezuela como un socio estratégico para los países de la región. Esta gira no solo sirvió para afianzar los lazos comerciales que nos unen a esas naciones, algunas de las cuales el imperialismo insiste en su afán de creerse a un dueño del mundo, aunque esté dando manotazos de ahogado en calificar como eje del mal. Sino que este periplo también ayudó a situar a Venezuela como un aliado seguro, confiable, digno, que él no tendrá miedo ni aceptará chantajes del imperio, como dijo Chávez, para defender a cualquiera de estos países hermanos. Chávez encarna la bravura y la valentía del pueblo venezolano, y con ese agregado, también él, se ubica como un líder de una nueva corriente de acción en el mundo, la corriente de la soberanía y la independencia, la corriente de la dignidad de los países que aún sufren los embates de un imperio que ya está próximo a morir, ofreciendo la amistad de Venezuela en una relación de iguales, ante potencias como Rusia y ante pequeños países, pero no por eso menos importantes, como Siria o Ucrania. Los acuerdos, indudablemente, traerán beneficios en el mediano y largo plazo de nuestro pueblo venezolano, aunque la canalla mediática y el cipallo sigan instrucciones del norte, denigre, se mofe y mienta sobre ellos. Los acuerdos estratégicos para la obtención de energía nuclear con fines pacíficos, la inversión en refinerías y yacimientos en el exterior, la creación de empresas mixtas de transporte marítimo, y sobre todo, la construcción de viviendas que ayuden a paliar la crisis en este tema en Venezuela. Ponen de manifiesto que será el pueblo venezolano el más beneficiado, y que Chávez ni fue a pasear, ni fue a jugar, como dicen las viudas de la Cuarta República. Fue a ser patria, una palabra que la oligarquía venezolana se la ha pasado por cierta parte de la anatomía humana. Esto es todo, Ana Foforita en Radio, nos vemos mañana.